Oh, 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 ya no, no, ya no es rechazó, ya no me soprattutto Me dijeron perdonar por los horrores o mentiras en mi vida Ay, ahora que ya no estás, ya en nada será igual Me wid y no no van por vivir los artistas que vivimos día a día ¡Oh, oh, oh, oh! Si la besa, mi madre, dile que la quiero Dile que esa piel extraña, que tu hijo nos diga Su madre es tu ardor Dile que extraño su vida, su tierna mirada También sus consejos Que cuando te ves a mi casa, me encuentro vacía Siempre hay adentro Tu cabrana me faltó, y ahora me faltas tú Y te pido cuento, por dos segundos Cometidos en mi vida Y ahora que ya me estás, ya nada será igual Dile que extraño su vida, mi mamá Dile que extraño su vida, mi mamá Y ahora que ya me estás, ya nada será igual